Fíjense lo que tengo en el taller. Este es un avellanador. ¿Y para qué nos sirve Pancho del Rancho? Ah, pues bien fácil. Aquí vamos a intentar meter un tornillo en el MDF y vean lo que sucede sin avellanar. Y sin embargo, hacemos la guía con el avellanador y vean lo que pasa. Colocamos el tornillo y vean. No pasa nada. Simplemente queda perfecto. ¡Listo!